Vamos a mostrar la prueba de la marcha de Babinski-Wale, que evalúa dentro de la función vestibular el equilibrio dinámico. El paciente camina hacia adelante y detrás de forma continua con los ojos cerrados. Primero, vamos a mostrarlo, le hacemos hacer la prueba una vez con los ojos abiertos para que se ubique en el lugar y luego le hacemos caminar ya así con los ojos cerrados iniciando la prueba. En los objetos normales no existe prácticamente desviación de la línea media como ocurre en este caso. Ahora, si vemos un paciente simulado con patología vestibular, vamos a ver que al realizar la prueba oscilan hacia el lado enfermo. Vean ustedes el dibujo que está haciendo en este caso en el piso nuestro paciente simulado. Los trastornos de oscilación pueden ser diferentes y aquí estamos viendo la marcha en estrella. También podemos ver la marcha en ballesta o en abanico y en el caso de ataxia los pacientes separan los pies para aumentar la base de sustentación. Muchas gracias.